¡Eso es! Dijo el intestino que hay como más de 30.000 personas, así que... Un gusto de la verdad en esta vieta nacional y popular. ¡Abre el fuego! 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 Necesito a todos y todas para que la banda entre. ¡Vámonos! ¡Allá atrás! ¡Allá! ¡Allá! ¡Vamos la banda! ¡Abre el fuego! 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 Estás cansada y muy sola No te necesito que nada Y te hace falta alguna chula No pienses mal Te voy a pasar Si tezonna ni tú No te necesito 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 Nanences, disciple No te necesito He으면 No te necesito Si no quieres cambiar tu voz Estás en vivo y cantando No importa la tristeza de este mundo Te soñan libre y hay un grande No pienses a exigir Te soñan libre y hay un grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!